¿Y? ¿Y? ¿Cómo va la canción? No sé. Tengo que escribir sobre cómo un poco de Loven puede cambiarlo todo y... ¿Un poco de Loven? Leslie, solo tienes que mirar. ¡Aquí! 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 Aunque no veas el amor entre de ti, mira bien y verás, tú lo puedes sentir. Mira todos de mí, se van a reír. Mira cómo se ve el mundo si miras así. ¡Aquí! 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 ¡Qué mejor que viajar con tus amigos! ¿Big Mac? ¿Fries? ¿Coke? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí... A Little Loven.... un poquito de amor.... cantemos juntos, bailemos juntos, la melodía que escribió el corazón. ..mi Hand Beard. A Little Loven..... ¿Y cómo va la canción? Ya la tengo. ¿Y cómo va la canción? Bailemos juntos la melodía que escribió el corazón. A little love, babe. A little love, babe. A little love, babe.